¿Qué son los suministros de energía de Estados Unidos a Europa? Putin. Los suministros de energía de Estados Unidos a Europa costarán mucho más que los de Rusia. Los suministros de energía de Estados Unidos a Europa costarán mucho más que los de Rusia, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión sobre la situación en el sector del petróleo y el gas. Los socios de los países poco amistosos de Rusia admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos rusos, incluido el gas natural, señaló el mandatario ruso. Los así llamados socios provenientes de países poco amistosos admiten que no pueden prescindir de los recursos energéticos, incluido el gas natural, por ejemplo. Simplemente no hay un sustituto razonable para Europa en este momento. Sí, es posible, pero no está disponible ahora. Todo el mundo lo entiende, simplemente no hay volúmenes libres en el mercado, y los suministros de otros países, en primer lugar de Estados Unidos, que pueden ser enviados a Europa, serán mucho más caros para los consumidores, afectarán el nivel de vida de las personas y a la competitividad de la economía europea, explicó Putin. Añadió que los intentos de los países occidentales de expulsar a los proveedores de energía rusos impactarán negativamente en toda la economía mundial. Los intentos de los países occidentales de expulsar a los proveedores rusos, de reemplazar nuestros recursos energéticos con suministros alternativos, inevitablemente afectarán a toda la economía global, dijo Putin. El líder ruso señaló que las consecuencias de estos intentos podrán ser muy dolorosas incluido para los mismos iniciadores de esta política. Las declaraciones de los países europeos de que planean renunciar al uso de los productos energéticos rusos, agregó, aún más desestabilizan el mercado y aumentan los precios del petróleo y gas. El presidente destacó la importancia de reorientar las exportaciones del petróleo y gas rusos a otros mercados y aumentar el suministro de productos energéticos al mercado interno. Exportaciones de petróleo y gas. Putin encomendó al gobierno ruso y empresas petroleras preparar un plan para aumentar las exportaciones de petróleo y gas a los países latinoamericanos, africanos y asiáticos. Es importante mirar hacia el futuro. Se necesita elaborar un plan para expandir la infraestructura de exportaciones a los países de África, América Latina, los de la región de Asia y el Pacífico junto con las empresas de petróleo y gas, dijo el presidente. El mandatario ruso también instó a acelerar la implementación de los proyectos de infraestructura en materia de puertos, ferrocarriles y oleoductos para redirigir los suministros de petróleo y gas de occidente a oriente. Mercado de divisas. El mercado de divisas ruso debe estar preparado para un drástico aumento de pagos en monedas nacionales en el comercio exterior de Rusia, declaró Putin. Tenemos la intención de aumentar drásticamente la proporción de pagos en monedas nacionales en el sistema de comercio exterior. Ya se están dando pasos importantes en estos ámbitos, y la tarea clave aquí es preparar a nuestro mercado de divisas para esta transición, para que se pueda cambiar rublos a cualquier moneda extranjera libremente y en el monto necesario, dijo Putin en una reunión sobre la situación en el sector petrolero. El líder ruso reiteró que renunciar a jurisdicciones monetarias inseguras es una tarea estratégica desde el punto de vista de la seguridad financiera y económica del país, e importante para mantener y aumentar los volúmenes de comercio exterior, así como para establecer vínculos sostenibles con socios previsibles que son fiales a su palabra, valoran su reputación en los negocios y entienden las consecuencias de sus decisiones. En marzo pasado, Putin anunció que los países a los que Moscú considera hostiles, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones. La iniciativa se presentó después de que esos países impusieran numerosas sanciones individuales y sectoriales a Rusia en respuesta a su operación militar en Ucrania. Según el decreto presidencial, las empresas de los países hostiles tienen que solicitar en el banco ruso Gazprom Bank, fundado por la compañía rusa Gazprom, la apertura de las cuentas en rublos, a donde podrán dirigir los fondos para pagar por el gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú. El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla en los volúmenes y los precios establecidos. El grupo de los 7, o, G7, que está integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá, y la Comisión Europea rechazan la demanda rusa de pagar por los recursos energéticos en rublos, y creen que se trata de un incumplimiento unilateral de los contratos, así como de un intento de evadir las sanciones. Reservas rusas de oro y divisas aumentan durante la primera semana de abril. Según datos del Banco Central de Rusia, las reservas internacionales del país, que incluyen oro y divisas extranjeras, aumentaron del 1 al 8 de abril en 2.900 millones de dólares. Las reservas internacionales del país ascendían a 609.400 millones de dólares el 8 de abril, por lo que aumentaron en una semana un 0,5%, divulgó el sitio web de Rusia Toda y citando al banco. Tras el comienzo de la operación militar especial rusa, a finales del pasado mes de febrero, los países occidentales impusieron sanciones a Moscú, que incluyeron congelar parte de sus reservas internacionales, sin embargo, la economía rusa no se vio afectada de la forma en que lo intentaron aquellos países. El comercio entre China y Rusia aumenta un 28,7% en primer trimestre de 2022. El comercio entre China y Rusia creció un 28,7% en el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior, al alcanzar 38.170 millones de dólares. Un informe de aduanas del país asiático, citado por la agencia rusa Sputnik, indicó que las exportaciones chinas hacia Rusia aumentaron un 25,9% en términos anuales hasta 16.440 millones de dólares. Mientras LS Importaciones Rusas, según el organismo, crecieron un 31% hasta 21.730 millones de dólares. La entidad precisa que en marzo el intercambio comercial entre los dos países alcanzó 11.660 millones de dólares.